Estoy tan lejos de ti Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos ¡Claro que no! El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño ¡Claro que si siempre tendré tus besos! No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Con tu amor Gracias.